Destrucción, construcción, nostalgia, alegría, paz y caos son algunos de los escenarios de todo el mundo que pueden apreciarse en la exposición La Ciudad, Porvenir y Decadencia. Ciudades de países como Filipinas, Islandia, Italia, Reino Unido, Bielorrusia, Argentina, Ucrania, Alemania, India y Nigeria, integran esta obra creada por los fotógrafos alemanes de la agencia Ostkreuz. Lo interesante es que hay utopías, que hay ciudades en destrucción que se están derrumbiendo, hay ciudades que son un símbolo para esperanza, a veces cumplen con la esperanza, a veces no. La muestra forma parte de los 50 años de la Fundación en México del Goethe Institut, dedicado a difundir la lengua y la cultura alemana. El Instituto Goethe ha sido un protagonista de la cultura de la Ciudad de México en los últimos tres o cuatro décadas, entonces para nosotros es una manera de agradecer al Goethe que haya tenido esta actividad dentro del contexto de la cultura mexicana. La exposición que ya se presentó en varios países y con una versión menor en el Festival Internacional Cervantino 2015, se presentará en el Museo de la Ciudad de México del 25 de febrero al 11 de abril de este año. Con información de Angélica Guerrero e imágenes de José Luis Leone, Notimex.